¡Aquí Producciones! ¡Aquí! 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 ¡Vamos con otra vuelta! ¡Aquí! 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 Media tarde de sol, la luz tan odiante, se ocurre en el instante, que no dijimos adiós, de centro que se alejó, llevándome de tu lado. Conoció el sufrimiento de mi pecho enamorado Muy largos fueron los días que viví en tierra lejana Sin descanso he trabajado, en hora ni venturíe Mi gran afán de progreso fue mi última pijana Fue cumplir mi juramento, ya que nunca te olvidé Lleno de dicha y placer, fue llevando a la estación Y esos ojitos llorosos, voy de hora de emoción Mi angustia y mi soledad se quedará en el olvido Solo reinará el amor en este suelo querido Muy largos fueron los días que viví en tierra lejana Sin descanso he trabajado, en hora libre estudié Mi gran afán de progreso fue mi última pijana Voy cumplir mi juramento, ya que nunca te olvidé ¡Aquí producciones! ¡Otra vueltita, che! 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 Y la galleta crudona te tocará una roviona fiela pero cogotúa En cambio si es quemadita hay que ser una negrita Te sabiendo lo cogotúa en la ventura Y la galleta crudona te tocará una rovina La galleta crudona te tocará una rovina ¡Vamos! 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 En la noche dormía despertó una cordiona Serenata alegría sobre aquel callejón Y a tus pasos bohemios le siguieron suspiros De románticas novias que dejaron prendido Un recuerdo imborrable para ti, Tarragón A ver si el paisano le dice algo lindo a la... ¡Vamos! 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 ¡Ahora esa puta que no se escucha! 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 ¡Gracias al organizador! ¡Gracias a todos! ¡Y bueno! ¡Vamonos más! En la selva custodiada por los fuertes ñandúeses Que se mejan al destecho de cubrir los nisipón Se me oculta el casiarisco custodiando su tesoro Allí vive el gato moro, el gaucho de Ituzangón En las noches veraniegas, aprovechando la fresca Dejando pasadesteros se llega a la población Y ahí con el viento romántico bandido Se abre una humilde ventana y en un galope tendido Se pierden los malesales con la vaina que robó Chau, chau Aplauso bien fuerte Que se escuchen AG Producciones